siguiendo con la carrera unas cuantas así que vamos con la número 11 clásico productos por invitación distancia 1.609 metros clásico productos ganadores por invitación premio 4.800 pesos 200 y la inscripción de 480 pesos esto eran de la partida en la carrera número 11 venecia de arteaga del señor vidoret bram platino de córdoba de hugo benítez gl dato de moreson de oscara velo y sagrada de las mojarras del señor erraki ganador de la undécima carrera y chúcaro lo sagrada emmanuel erraki la llevó el triunfo el segundo fue para gradi lo pasé dato oscara velo el número 3 star black amplatino hugo benítez datos del ganador nombre chúcar o lo sagrada tiempo 2 0 3 60 promedio 1 16 82 padre locos hanover madre chúcar bar sensación creador el seibo driver emmanuel erraki emmanuel erraki vemos la carrera los productos ganadores por invitación ya se pone en marcha la barrera móvil para marcarle el camino a los cuatro animadores de este clásico productos ganadores venecia janover platino dato sagrada rumbo a la suelta largaron el clásico productos ganadores por invitaciones rápidamente el de córdoba platino sale a marcar el camino en la segunda colocación viene haciendo lo propio la ejemplar sagrada tercera para datos cerrando el lote venecia janover en fila india ya han descontado los primeros metros de la prueba hugo alberto benítez con el pensionista de córdoba el número 2 platino poniendo el ritmo de la competencia en la segunda colocación emmanuel erraki consagrada en la tercera oscarabelo con gray lo pasé dato desde el fondo eduardo vidoret con otra de las damas lo hace venecia janover ya abandonaron la recta principal para tomar contacto con la recta opuesta en la carrera en la primera colocación lo viene haciendo platino en la segunda se encuentra sagrada que resaltamente le va a pelear al puntero un sulky más atrás en la tercera se mantiene dato dos sulky más atrás venecia janover que descuenta metros sobre los punteros tomaron contacto con la mitad de la recta opuesta sin variante la primera colocación palmo a palmo platino a su costado se agrada dos sulky más atrás lo hace dato que atropella a los punteros eduardo vidoret sale a buscar la carrera con ejemplar venecia janover abandonaron la señal de marcatoria en los últimos 600 metros del clásico producto ganadores por el lado interior hubo alberto benite mantiene la diferencia con platino a su costado hace lo propio sagrada más abierto quiere abanicar la atropellada el ejemplar dato por el lado interior en la cuarta lo hace venecia janover ingresaron al tiro derecho final en estos instantes lo hace el ejemplar platino por el centro de la pista aparece la atropellada sagrada más abierto lo hace dato 150 metros finales el clásico buscando la definición por el lado interior mantiene platino a su costado sagrada quiere igualar y pasa a la primera colocación en mano de la rasqui se quiere encaminar y adjudicarse este clásico producto ganadores con la ejemplar número 4 claras ventaja 3 2 cruzaron el disco ¡Oh! 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 Si pasas por mi provincia Primero la número 4, Sagrada Segundo, número 3, Datos Tercero, número 2, Platino Tiempo empleado por la ganadora 2 minutos, 0, 3 segundos, 70 centésimas Arroja un promedio de 1,16, 88 Marcador oficial y se paga 4, 3, 2, 1 La ejemplar, Chucoraro Sagrada Pertenece al Estud San Ramón de las Mojarras Emanuel Erraskin La condujo a la victoria en este clásico Productos ganadores por invitación Ya está posando la manta Este producto que se adjudica Una de las carreras destacadas Del Hipódromo Municipal de Sintra